¡Bravo, decía su primera vez! El otro, el otro, el otro, llega, el otro! ¡Mono, abajo, abajo! ¡Mono, abajo, abajo! ¡Mijo, arriba! ¡Mijo, arriba! ¡Otra vez! ¡A la! ¡Otra vez! ¡Mijo, arriba! ¿Habierto su puerta? ¡Ahhh! ¡La pareja! ¡Chévere, pera! ¡Potón, botón! ¡Potón, botón! ¿Ya se llegó, ya no? ¡Ahorita el mon, apareces! ¡Ah! ¡Llegan todos! ¡Llego ya! ¡Ah! ¡Llegan todos! ¡Ahí aparezco otro! ¡Ahí aparezco otro! ¡Ah! ¿Cómo traes? ¡Poto, moto! ¡No llego! ¡Potón, siempre! ¡Atrás! ¡Cuarto número! ¿Por qué? ¡Ahí aparezco un poco! ¡Ahí aparezco un poco! ¡Ahí aparezco un poco! Puta, se han pisado todo el tis, ¿no? ¿Ese no es fuch? ¿Fuch es ese? ¿Ese no es fuch? ¿Ese no es fuch? ¡A la mierda! 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 ¡No hay sacInter Mediterranean! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡B Monateno! ¡A la mierda! ¡Ah! ¡A la mierda! ¡Hola! esta es la costa de hacer un poco así bueno no cosas así pero no hay que hacer un poco bueno por lo menos se llama al comienzo ¡wow! ¡oh! ¡oh! ya está y mete ¡ah! 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 Él se siente campeón Hasta ahí no va a cambiar Él está cuidando su cara Cada año campeón Él se siente 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 campeón